San Gil tendrá restricción en la movilidad de motocicletas durante el horario nocturno, esto en el marco de las ferias y fiestas. Las autoridades buscan prevenir casos de accidentalidad en vías del municipio. Cristian Santos, ¿cuáles serán los días en que regirá esta y otras medidas? Hola Caterine, esta medida irá desde este viernes primero hasta el martes 5 de noviembre, la cual se hará cumplir a través de los controles por parte de las autoridades. El objetivo principal es primero que todo celebrar la plena movilidad en nuestro municipio, estamos en ferias, la invitación es a que todos los ciudadanos tengamos cultura ciudadana para atender a los turistas. En nuestro municipio es la cara de presentación y por eso invitamos cordialmente al respeto en el tema de la movilidad, al respeto del tránsito de los vehículos, a cumplir con las normas de tránsito y sobre todo el tema de la cultura ciudadana que últimamente hemos detectado que los tractores viales no respetan las señales de tránsito, vehículos encima de los andenes, sobre los prohibidos, en las esquinas. Entonces el llamado es a que todos los que transitan nuestro municipio cumplamos con las normas de tránsito. Bueno, ya tienen conocimiento de una cámara de LPR que detecta aquellos vehículos que de una u otra manera no portan sus documentos al día. Esa cámara la vamos a sacar constantemente este fin de semana, informarles que vamos a hacer operativos constantes de manera continua durante el día viernes hasta el día martes. Esto con el fin de controlar a aquellas personas que de una u otra manera manejan bajo el efecto del alcohol, vamos a hacer tamizajes, vamos a hacer pruebas y vamos a tener el equipo completo igualmente, las herramientas como la grúa, esto con el fin de asegurar que las ferias se realicen de manera normal y sin ningún contratiempo. Bueno, los cierres viales más complejos van a estar el día de mañana y el día domingo, específicamente de la una de la tarde. Entre ellos tenemos la cabalgata que inicia desde la cemento, calle 22, baja a la carrera 11, sube por la calle 17, llega al parque principal, posteriormente a la esquina de Sevilla y nos vamos por toda la carrera décima. El sitio más neurálgico va a ser el puente de la 15 porque vamos a atravesar la vía nacional, pero ya se hizo un plan de contidencia con el fin de que los vehículos que lleguen a esa zona vayan solamente a restringirse del momento en que la cabalgata vaya a dar su inicio. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tratar al máximo de no congestionar la vía nacional, sino que en el momento en que los caballos lleguen allá, nosotros tapamos la vía. Esperamos que ese recorrido entre la punta del este y la calle 15 no demore más de una hora. ¿Por qué? Pues, repito, para no generar traumatismos a aquellos turistas o automotores pesados, en fin. El objetivo es no generar caos. Igualmente, el día de las carrozas, que es el día domingo, también tenemos un grupo de reguladores, van a estar constantemente acompañando, igual que los alferes, acompañando desde el Colegio Guanenta, ellos van a llegar al parque principal, pero nosotros vamos a ir adelante con nuestro equipo de trabajo y el objetivo principal es poder hacer estas actividades. El llamado que se quiere hacer de la Secretaría de Tránsito es a aquellos automotores que están parqueados sobre la vía, por favor, respetar que va a un desfile tanto de carrozas como de caballos y poder garantizar la plena movilidad de ellos.